Dime preciosa Si te has perdido Y si es así Contéstame ¿Cómo vamos a perder? No sé a qué No hay Ningún camino a seguir Las verdes hojas Alrededor del mundo Todo cuanto pudimos ganar Bajo un puente Ardiendo lo que somos Y sin dudar Todo lo que no me importa ya Sin dudar ¿Dónde has dormido esta noche? ¿Quién te dijo ¿Dónde estaba yo? ¿Quién te estaba besando En aquel coche? Díbelo Quédate conmigo Por favor Por favor Me desperté Pensando anoche ¿Qué pasaría Si fuéramos Más jóvenes Más jóvenes Esta vez Contemos las estrellas Que podamos Escóndete Pueden apagarlas Si nos ven Si nos ven Si nos ven Aún pienso En qué lugar Debemos ocupar No tengo sitio Digo a dónde ir Déjame regresar Que ya ves Siempre hay tiempo Para un intento más Como un loco Es lo que a mí Me gusta pensar Me gusta pensar ¿Qué has dormido esta noche? Las putas manos en alto ¿Quién te dijo ¿Dónde estaba yo? ¿Quién te estaba besando en aquel coche? Dímelo Dímelo Y vuelve a casa Por favor Y vámonos los dos Hacia ningún lugar Esa es la dirección Hacia ningún lugar Y vámonos los dos Gracias, Madre Voy a presentaros a la banda Alberto Martínez a la guitarra Un aplauso Víctor Fray A la guitarra A coros Maestro Nuestro querido Sergio Luna Al bajo Víctor Fray Carlos Martínez a la batería Servidor Dani Carabán Un placer de verdad Dices que a veces no comprendes Qué dice mi voz Cómo quieres que yo sepa lo que digo Si entre los dedos se me escapa volando Una flor y ella solita La va marcando camino Oh, 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 oh Gracias. Gracias. Gracias.